Te amé de verdad Prometimos nos separamos Entonces por qué hoy quieren hacerme Entonces por qué hoy quieren hacerte Porque estudiaron chormis Promisas fueron tan solo promesas Mujer, por qué quieres dejarte Si yo te di todo lo que tú ves Si yo te amé, canto de mi alma Mujer, por qué quieres dejarte Promisas fueron tan solo promesas Oye, molaquita, ¿y qué pensabas? Que ya te olvidaste de mí Estás muy equivocada Aquí me tienes Con mucho cariño Y esto te toca a ti Alex Morales Te fui a mi hermano Prometimos nos separamos Entonces por qué hoy quieres hacerte Entonces por qué hoy quieres hacerte Porque has cambiado tu alma Promisas fueron tan solo promesas Mujer, por qué quieres dejarte Si yo te di todo lo que tú ves Si yo te amé, canto de mi alma Mujer, por qué quieres dejarte Promesas fueron tan solo promesas Promesas fueron tan solo promesas Oye, mujer Por tus promesas Esta es tu canción Recuérdame siempre Recuérdame siempre Lo que me decías Que siempre me vas a querer Que siempre me vas a amar Te amé de verdad Te amé de verdad Te amé con pasión Comprendo la razón Que quieres marcharte Te amé de verdad Te amé con pasión Comprendo la razón Que quieres marcharte Esto es para ti, mi amor Ya tú sabes Con mucho amor Te vas Pero yo sé que un día Sé que volverás Por todo lo que hicimos Por todo lo que vivimos Es tuyo Una Un